Me doy cuenta de lo que sucede Cuando enfoco el punto a donde voy Si mi alma quiere si se puede Conozco muy bien de donde soy Voy pa'lante y nada me detiene No me quiero dejar de mover Este mundo es de los que se atreven No tengo tiempo que perder No, 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 no Me niego a frenar A no resistir Me niego a no andar No, 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 no Me niego a frenar A no resistir Me niego a no andar No, no, no Hoy despierto y tengo que luchar Hoy despierto y tengo que luchar No puedo parar, tengo que seguir Puedo combatir con el miedo que me quiere consumir Pero no podrá, eso no es así Yo nací feliz Voy pa'lante, no me pueden destruir Puedo caminar, puedo conversar Puedo respirar, puedo conectar Crear y viajar Me puedo negar Me niego a perder Me niego a perder Me niego a ceder Me niego a olvidar No, 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 no Me niego a frenar A no resistir Me niego a no andar No, 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 no Me niego a frenar A no resistir Me niego a no andar No, 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 no Hoy despierto y tengo que luchar Hoy despierto y tengo que luchar Sé lo que puedo hacer Yo tengo el poder Sé que puedo continuar Y digo que no No me quiero rendir Si he llegado hasta aquí Me niego a morir No, 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 no Me niego a frenar A no resistir Me niego a no andar No, 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 no No, no, no Me niego a frenar A no resistir Me niego a no, no Hoy despierto y tengo que luchar Hoy despierto y tengo que luchar O no, 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 no Amén.